La hora de la gran final que se disputará el próximo sábado entre Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira en el Polideportivo de Polo Nuevo Corresponde escuchar en la previa las voces de los protagonistas del Caracas Fútbol Club que hablaron para la pantalla de Nuevo Visión Previo a lo que será su viaje hacia San Cristóbal Semana importantísima para el club, para todos los que pertenecemos a esta gran institución Sabemos lo difícil que fue el año donde presentaron muchos empates pero este equipo de alguna manera se las ingenió O trabajó para lograr el objetivo de estar en una final y por supuesto vamos ilusionados y con mucha fe a lograr esa estrella para esta institución Y que todo termine de la mejor manera, o sea que es la semana más importante del año Yo pienso que el grupo está tranquilo, pienso que es una final muy linda para todo el grupo Un grupo muy humano, un grupo que de verdad que te ha ido de menos a más Que hemos tenido baches como también hemos tenido momentos buenos durante la temporada Pero bueno, de esto se trata el fútbol Y como tú lo dices, gracias a Dios estamos de nuevo en una gran final Pienso que es una revancha muy linda que tenemos Lo que no pudimos lograr ganar en el 2021 No las ganaron acá en nuestra casa Entonces yo creo que es una linda revancha para nosotros Para lograr ese título y poder finalizar el año de la mejor manera Allí amigos la palabra del Caracas Football Club en la previa de esta gran final Pero también corresponde ver el entorno obrinegro con el director técnico Eduardo Zarago Que declaró lo siguiente, previo a lo que será esta gran final del próximo sábado Sí, bueno un año espectacular Torneo de verdad que bastante bueno Por donde se lo vea ha sido muy bueno, muy positivo El campeonato ha sido redondo a nivel de resultados, a nivel de rendimiento Campeonato larguísimo, estamos cumpliendo casi un año de trabajo Desde el primer día que se arrancó la pretemporada Y nosotros un poquito más desde el ensamblaje del equipo Así que bueno, esperemos materializar todo esto Porque Venezuela se juega a finales, así son Y necesitas ganar la partida